Virgen del Milagro Puente Boyacense, Telesantiago y Juan de Castellanos, en sus cuatro años de fundación, se unen para celebrar y transmitir en vivo la fiesta en homenaje a la Virgen del Milagro, venerada en el Santuario del Topo en Tunja, patrona de la capital de Boyacá y patrona de la Fuerza Aérea Colombiana. Sigue nuestra transmisión el domingo 2 de junio de 2019 desde las 9 de la mañana. Gracias por ver el video.